Hola, soy Lidia Viles y este es el video número 3 y les voy a platicar las 3 maneras de aplicar los aceites esenciales. La primera es tópico, que es ponerlos en nuestra piel. ¿Y cómo les podemos poner a nuestra piel? Bueno, pues así directamente puede ser de la botella, podemos hacer botellitas de spray, podemos hacer rolones, podemos hacer muchas mezclas y las podemos aplicar tópicamente en nuestro cuerpo. Saben que cuando aplicamos los aceites esenciales tópicamente en nuestro cuerpo tardan 26 segundos para entrar a nuestro torrente sanguíneo. Rapidísimo entran. La otra manera es inhalado. ¿Qué quiere decir inhalado? Bueno, pues puede ser ponerle una gota en tu mano, lo puedes poner en tu mano izquierda y frotar 6 veces con tu mano derecha. De esa manera activas el aceite y después lo inhalas. Y la otra manera pues es ponerlos en el difusor, por supuesto, como está ahí en el difusor, los inhalamos también. Y saben que tarda 3 segundos en entrar a nuestros sistemas cuando inhalamos los aceites esenciales. Y bueno, la tercera manera de usar los aceites esenciales son ingeridos. Sí, porque tenemos estos aceites que los podemos ingerir. ¿Qué quiere decir? Los aceites que tienen una etiqueta blanca, quiere decir que los podemos ingerir, podemos cocinar con ellos, podemos ponerlos en nuestra agua, podemos hacer cápsulas vegetales, como en este caso, poner los aceites aquí adentro y rellenar con aceite portador. Entonces podemos utilizarlos de varias maneras e ingerirlos de varias maneras también. Los aceites esenciales tardan de 3 a 6 horas para salir de nuestro cuerpo. Esas son las 3 maneras de aplicar los aceites esenciales.